que no chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre teniendo códigos como siempre códigos que la verdad están difíciles así que vamos a comenzar recuerden colocar todo en mayúscula a ver si alguno de estos códigos que les vengo a traer en el día de hoy les pueden funcionar o no les puede funcionar como siempre como es de costumbre ahora mientras que ustedes van viendo sus códigos yo sé que algunos van a funcionar o algunos no van a funcionar como se los dije o posiblemente ninguno vamos a hablar de un tema muy importante que quiero comentarles a todos ustedes estos días de estado yo yo pensé que en este mes sería el mes más épico y más subliminal de todo el año para mí en el sentido porque yo digo que en el mes de junio es el mes más épico y más interesante de todo el año siempre mitad de año es muy muy bueno porque porque estamos en vacaciones siempre hay eventos siempre hay felicidad siempre hay cosas que traer y yo dije pues bueno vamos a lograrlo este mes mío porque como yo cumplí el 2 de este mes dije dije vamos vamos casi si se puede si se puede lograr pero quiero que entre en el canal ahorita que terminen los que quieran y dan las visualizaciones que tiene mi canal creo que ha sido uno de los meses más difíciles o sea me fue mucho mejor en enero que es el día más el mes más neutro en enero y febrero son los días más que no hay nada y para o sea está muy difícil muy muy difícil en verdad siento que estoy como es estancado siento que no sé que estoy haciendo más gente yo ese digo bueno en la miniatura no es llamativa no es no llama a la gente no yo bueno listo haga vamos a hacer una súper súper mejor me tomó mi tiempo y la hago muy bacana nada tampoco agua delito entonces vamos a descargar unos memes vamos a descargar esto y haga no vamos a ver tampoco entonces yo la verdad no sé qué hacer estos días he tomado he pensado está en subir información o dejar de subir vídeos o sea darme un tiempo dar un tiempo al canal darle un tiempo a todo o sea es que no es sentido así no es sentido así o sea hoy en especial me he sentido de esa forma como que no quiero subir más ya me siento cansado me siento como que no quiero como que no sé qué hago mal no sé qué hice o que no gustó de la información fíjense que yo tengo un compa que lo sigo y sube vídeos a las cinco y media de la mañana y le va muy bien en todo el transcurso del día yo hice ese método como se acuerdan que está el evento de revolución o hiper libro revolución y me he levantado yo a las cuatro y media que fue cuando se actualizó todo el juego para poder obtener el hiper libro así como funciona y todo eso bien para lograr que es una miniatura muy bacana les explique porque no se va a desbloquear porque si se va a desbloquear que como viene cada evento como funciona todo eso todo eso fue un vídeo de siete minutos ahí está en el canal pásense y véanlo y verá que no es edición no es miniatura y bueno ese güey y también como yo estoy haciendo un curso me dijeron que nos también las horas buenas son a las cinco de la mañana cinco y media de la mañana que hay gente que se levanta esa hora y pues también obviamente hay gente de otro mundo del otro lado del charco que allá aquí puede ser las cinco de la mañana allá en ese país pueden ser las siete o ocho de la mañana nueve de la mañana entonces son horarios intermedios y bien bájate lo subí lo puse la sexta tata y me voy a dormir otra vez y vamos ya a descansar me levanté a las siete de la mañana y yo creo que fue el choque más fuerte que sentido acá y sólo tenía una vista yo dije y tanto esfuerzo sea tanto tanto esfuerzo y sólo una vista y ahorita actualmente sólo tiene como 20 30 visualizaciones yo digo como que entonces son choques que yo digo que estoy haciendo su broma como hay veces hipotéticamente hay días que me va súper bien yo digo ok que hice bien vamos a replicarlo pero es las más veces que me va mal que las veces que me va bien pero soy muy pesimista no me rindo si sigo adelante y bueno hoy no fue hoy no fue mañana tampoco fue algún día esto será el día mío algún día será el día que yo pegue y que se me den las cosas así que creas gracias por compartir este instante conmigo la enseñanza es que no se rindan si por más difícil que sea nadie te dijo que esto va a ser fácil y nadie nace sabiendo de las cosas está difícil pero se va a poder lograr los quiero un resto gracias por compartir conmigo hoy nos vemos más tarde hasta la próxima